Hola, por mi trabajo, gestionar mi tiempo es importante y la nueva funcionalidad de la aplicación de Hiperdino me permite conocer la afluencia a tienda en todo momento para poder elegir la hora ideal para realizar mis compras rápidamente. Y esto es genial, como todas las ventajas de la aplicación de Hiperdino que te recomiendo descargar.